¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Colombiana! ¡Eso! Va a empezar ya la cumbia, va Voy corriendo por mi negra y me Ya están listas las muchachas Pa' bailar hasta el amanecer Y hasta la pista refleja emoción Al sentir el calor de la felicidad Va disfrutando ese rico sabor Que nos transmite la cumbia de mi tierra Se refleja el amor y la felicidad Que puede acompañar la alegría al corazón Mira que linda están bailando Y disfrutando la cumbia de mi tierra Con su pasito recortado Ahí ve como danzando alrededor de una hoguera ¡Ese es mi cumbia! ¡Adiós! ¡Esta noche de parranda! La alegría de Porta Porto Mira que bonita es el amor y la felicidad Van disfrutando la cumbia de mi tierra Como danzando alrededor de una hoguera Barixa Este es mi cumbia Cumbia, 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 cumbia colombiana Y Edison Molina Sigue pa'lante ¡Adiós! ¡Licenciado Ernesto Chávez! ¡Ay qué rico! ¡Adiós! ¡Sahid López! Cumbia de mi tierra, claro que sí, algo que ya viene nuevecito